VIVA Me ha aflojado un poco No quiero ser putero pero Liza se golpeó el dedito a mi ni que es la mano derecha ¿Cómo lo gasté? No estoy por privado No hay que ver, boludo, qué hijo de puta ¿Pero no fue a trabajar? Quiero que hasta el miércoles no trabajé Se golpeó jugando al fútbol Ya te aviesgo para eso Ya fue el miércoles Si, ya le dije, ya te joder, ya gane Encima dice que recién empezaron a jugar y se golpeó Como esa uva que se dispansó Oh, me acuerdo, lo agarró el Messi, el Maradona, lo agarró Iba bien, eh, hasta que se le terminó la cancha Después tiró, me agarró y dice ¿Qué? ¿Se van a jugar al fútbol? ¿Se van a jugar al campo? Tenía todo el pecho marcado Iba dos veces en el cancha Señor oficial, cacheme A ver, a ver Ahora que estamos solos te afano todo ¿Qué hay acá, eh? ¿Y este tubo? Mi tula Chiste malísimo Tengo miedo, Fransoy, entra rápido El Fransoy con Z está raro Ya es tarde Ya es tarde Ah bueno, aguantá, está al 90% Me corre por todo el camión, eso Ya es tarde, ya es tarde Eso es porque salieron del camión Bien hecho Ángelos, mátalo Pero si no podemos salir hasta que vos no apareces, boludo Te querías afán Te querías afán Considerando que ayer morí mucho Vas a ir primero Vas a ir primero Con más razón Necesitá adquirir experiencia, primo Claro Necesitá adquirir Saber cómo esconderte Cuando vos me pases de guise Hablamos Estamos en... Ahora va y Que me importa morir Le habré errado algo ayer nomás Eso porque amé en el ricón y agachá Como que si el fantasma no me iba a ver Vos tenés que ir a una pieza A cerrar la puerta y listo Y apagar las luces y quedate callao Todo eso hay que hacer Que me mate Sí Y correo Yo tenía como... Como tres... Como tres puertas tenía Son... Ahí valen Me olvidé de prender el ventilador Creo que estamos solos todavía Dejate de acá Vení, 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 mi rey Vamos, chiquita Seguí con el volumen a 10% y te escucho como si fuera así Sí Bien Un cierto sensor Censor de movimiento Testigo paranormal Y temperatura Donald Crack Clarke Este es el hijo de... De Donald Trump Pero con su broma Una mezcla rara Jajajajaja Vamos, blue chief Espera, ¿qué están haciendo ahí los dos? Uuuu... Ay, no quería que te entere ¿Te imagina, abro la puerta y ya me atacan? No, no creo que pase eso. Qué raro se abriría esa puerta para afuera. Es acá. 11. Y acá está la luz. En la pieza está la luz. Cuídate por el sonido. Marco. Marco. Polo. Marco. Atrás, boludo. Atrás. Prima, prima, volve, 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 volve. Increíble. No funciona la técnica milenaria del Marco Polo. Acá hay agua sucia. Ah, por cierto, ahora podés tenerlo en la mano al Spirit Box y te dice si te consulte. ¿Vos aprendiste a aparecer al único? ¿Escuché un eruto? Escucho muy bajo. Desubicados. Desubicados. Está en 6 grados. No, no. No. No, no. Yo creo que baja. ¿Bajiste su oído? Sí, tres gensensores y una cruz. Escribió en el libro. ... ¿Qué pasa? ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. ¿Sacó una foto ahí al piso? A ver si sale algo. Me quedé sin foto. Saqué por todos lados y no me dio. ¿Vos lo moviste, Nico? ¿A qué? ¿Alguien está en la vibración? No, estaba ahí al lado de la cámara. Yo la vi hoy. Debajo de la cámara que estoy mirando ahora, por ahí está. Así toco la vez como que estoy mirando. No hay nada. Vuelvo el camión a ver si está la otra cámara con una. No hay nada. No. Están atacando villas. No hay nada. Fijate que cambié de cámara si hay ahora ves. Estamos mirando Bueno, de moño no es porque no hay temperatura baja A ver, ¿qué dice Olli? ¿Cómo dijiste? Muy bien Un Oni, lanza objetos Y cuando hay más gente, es más rápido para atacar Y hoy estuvimos los 3 Son más fáciles de encontrar y apareció re fáciles ¿Me copian? Estoy hablando solo Si, te escuchamos Ah ¿Más allá en la foto? Qué hermosa nuca que tiene ella Susurro al oído Ay A ver, ¿Huella no ves? Porque si no les salieron 200 fotos de este mamón Para mí debe haber un orbe por ahí dando vuelta Para mí un orbe Para mí un orbe No tenemos ni cordura encima Tomaron toda la pastillada Y bueno, vamos a jugar Y bueno, vamos a jugarnos Para mí, Olli Juntate a ti Porque le movió objeto Pará Voy con la cámara, fíjate Y bueno, vamos a jugar 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 Viste la batería Sí, pero Orbe y no necesitamos ¿Har vil? ¿Cómo ganaste? Para Olli Por eso te decía que vuelva ¿Qué dicen que entonces? ¿El FMF se está prendido? ¿Está prendido el FMF, no? Sí, está prendido Igualmente no sonó ningún... De ahí adentro no sonó nunca Bueno, yo pongo Oni Yo creo que es un espíritu No, pero tampoco atravesó pared El ataco rápido Si, el ataco rápido es un demonio Ajá Pero también se contradice Que aparece más rápido cuando están todos juntos Pero hoy apareció re rápido Bueno, pongan porque si no se nos va a la noche Si Mara, último intento de temperatura Te va a matar a Nico Deja de romper la bolsa Te mate, yo no tengo plaza Y tiene mucho nivel Que te mate entonces No, no se sin ¿Qué p*** fue eso? La concha, la lona, me cagué todo ¿Ponemos un Oni? Yo puse Oni Si, yo le amano, vamos a poner Oni La última vez le pegó al Nico, la otra vez que dio 13 Le pegamos por pegar No, yo estuve leyendo Hola, yo morí, no voy a ganar mucho Ahora si, dolió Hay que cerrar la puerta papá, si no la vamos Para mí, es un espiritu No, 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 no ¿Cómo se traspasan los cuerpos? Increíble ¿Quiero ganar dinero? Qué grande, Nico, siempre pegándole Gracias primo, me hiciste ganar 180 dólares Sí, sí, a mí también ¿Vos cuánto ganaste? Ahí sí creímos Ganamos 180 cada uno 30, Dios, 30 pesos